Bueno, vamos a ver un tercer video de cómo poder modificar y agregar preguntas en los videos. Ok, aquí estamos en el puzzle, ya estoy logueado con la cuenta, ¿verdad? Entonces le doy aquí clic, esto es como mi inicio, o si sale acá, usted viene aquí, do assignment, entonces le doy search content, ahora aquí vamos a asumir de que usted ya seleccionó algunos videos, pero si no vamos a seleccionar, vamos a suponer que yo quiero seleccionar este video, entonces le doy copy y me voy aquí arriba donde dice my content, mi contenido, una vez que yo tengo acá en mi contenido, yo selecciono el video que le voy a agregar, pregunta, bueno, voy a borrar estos dos, solo le hago clic y le doy aquí delete, borrar, y ya pues, ¿ya seguro que quiere borrarlo? Pues sí, ya está. Entonces bien sencillo, agrego videos, quito videos, esto que está aquí es my content, que es mi contenido que aparece acá. Entonces, de este video, que yo quiero ahorita, vamos a suponer que yo ya lo vi o no lo he visto, y le quiero agregar preguntas, entonces le doy aquí donde dice editar. Una vez que yo le hago clic, él me trae a este lugar, ¿ok? Aquí el video yo ya le agrego una pregunta, pero le voy a agregar otra. Él ya tiene portefeuble, parece que alguien ya lo puso a partir del segundo 28, entonces si yo quiero lo atraso, que empiece desde el inicio, o si yo quiero lo dejo en el segundo 28, porque a veces los videos tienen unas introducciones un poco, pues, tal vez no muy académicas, y entonces, pues, lo... Una vez que estoy aquí, aquí debería agregar una pregunta, lo que voy a hacer es, aquí donde dice quizzes, arriba, incluso puedo agregar notas de audio, lo que es bien interesante, vamos a ver aquí si le pongo notas de audio. Él me pone aquí este microfonito para que yo haga una nota de audio, una aclaración, lo que es súper valioso. Pero bueno, vamos a agregar preguntas. Entonces, me voy aquí, si quiero le doy play, y podemos ver cómo esto se va moviendo. O si no, yo lo muevo de un solo, vamos a suponer que ya yo lo miré y diré esto que está acá. Entonces dice, revista, entonces aquí yo quiero agregar una pregunta. Le hago clic acá y me trae a este lado derecho. Entonces aquí yo agrego una pregunta, no sé, ¿cómo agrego otra fuente de publicidad? Pongamos cualquier cosa. Y ponemos la pregunta. Ahora, esta pregunta puede ser, si yo la guardo, va a ser como para que el alumno escriba algo, pero si le doy clic acá, yo tengo la opción de opción múltiple, selección múltiple. Entonces, ¿cómo haré otra fuente de publicidad? Analizando el mercado, puede ser la correcta, y inventando o en base a experiencia, no sé, cualquier cosa. Ahora, si yo, como esto es un video que ellos van a ir viendo y contestando, puede ser algo rápido, o si usted quiere mayor profundidad, pues le agrega otra pregunta más. Ok, una vez que yo tengo esto, yo le doy guardar, aquí abajo. Le doy 6, guardo, y ya tengo aquí, en este, en el minuto 5 o 38, tengo otra pregunta. Las de arriba son las que ya están. Ahora, si la pregunta, hay videos que ya tienen las preguntas hechas. Yo me encontré con un video que tenía como 10 preguntas, entonces lo que hago es revisar cada una de ellas. Y si yo quiero hacer un cambio, pues lo puedo hacer. Aquí yo le di clic a una pregunta que ya había hecho. Entonces, voy acá. Y, este, dice que no puedo. Bueno, aquí te dice correcta, así es lista, lista. Entonces, le hago clic acá, voy acá abajo, y le doy aquí donde dice lista. Ahora, las preguntas que él trae, ya me dice cuál es la pregunta, si es incorrecta o si es correcta. Entonces, yo lo puedo dejar ahí, o a lo mejor yo quiero agregarle otra más. Si no quiero, pues le hago clic aquí y cierro. Entonces, puedo dejar la pregunta o puedo cambiarla. En vez de esa, puedo poner otra, pues ahí solamente escribo el texto que yo quiera, y ya me aparece perfecto. Una vez que termine, le doy save, y ya está. Entonces, aquí ya yo tengo este video, que le voy a asignar a la clase. Ya vimos cómo conectar Google Class con el AirPost. Entonces, vimos cómo seleccionar el video y guardarlo en un contenido. Ahorita estamos viendo cómo manipular el video, agregarle preguntas al video. También le podemos agregar audios o incluso grabaciones, pequeñas grabaciones. No hay problema con eso. Una vez que terminamos, damos acá arriba, guardar. Y él me dice, pues, ya todo está guardado, y aquí voy a mi, por decirlo así, a mi pantalla de inicio cuando hago clic acá. Entonces, si yo busco en mi contenido, mi contenido, ya tengo estos videos. Y este video, que es el que acabo de, aquí me dice que tiene dos preguntas. Una que tenía y una que le agregué. Bien, aquí tenemos este otro video que yo me lo encontré con 11 preguntas, entonces le agregué dos más que lo voy a ocupar en la clase. Y así, usted puede ir agregando más videos. Vamos a suponer que vamos aquí a los test-tops. Y yo quiero, no sé, este video, solo con un clic. Ya lo copié, está en mi contenido, y entonces veo, bueno, este video no tiene preguntas. Entonces, le doy a editar. Quizzes. Y aquí yo le agrego, en el minuto que yo quiera, yo le doy clic acá y le agrego la pregunta que yo quiera. Puede ser selección múltiple de dos o más, agregando acá abajo. O puede ser que yo quiera que ellos vean un comentario o que ellos me escriban. Simplemente, entonces le voy a dar aquí para atrás, no me voy a guardar. Entonces, pues, este ya es un tercer video. Cualquier pregunta que tengan, pues, lo pueden poner en el comentario. Estos son, pues, videos para los profesores. Y, pues, estamos a la orden. Gracias. 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 Gracias.